Vamos a conversar con una mamá del jardín, con Guadalupe, a quien ya tenemos en niña y presentamos. ¿Qué tal? Buen día, Guada. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día a la audiencia. Pero bueno, bien de escucharte y para, bueno, tener la noticia o la novedad de lo que sucedía ayer en una reunión que, bueno, congregó a padres, a madres de los alumnos y alumnas del jardín y que tiene que ver con una problemática, por lo menos una duda que tenían sobre los docentes que iban a estar a cargo de las salitas. A ver si nos podés aclarar un poco cómo es la noticia. Bueno, les cuento que básicamente el panorama fue así. El día viernes nos convocan desde la dirección para el lunes iniciar las clases. Bien. Y bueno, en ese día se nos informa que en realidad más de la mitad de los niños y niñas que van al jardín no iban a empezar las clases por no contar con maestras. Ajá. Eso se deriva de una situación nueva para nuestro jardín, que es un jardín que ha venido funcionando con la modalidad de multigrado, de multisala en este caso, o sea, salitas de cuatro y de cinco iban juntos en los dos turnos con una única maestra en condiciones muy precarias. Ajá. Que en el turno de la mañana. En el turno de la mañana y en el turno de la tarde iban juntos, ¿no? Ah, bien, bien. Salas de cuatro y cinco. Eso fue hasta este año porque luego de muchos años de lucha, en conjunto con la gente de primaria, incluso en conjunto con la gente de la escuela secundaria que en algún momento funcionó allí y que estamos tratando también de que vuelva a funcionar allí, a raíz de toda esa movida que hicimos durante muchos años, una lucha muy larga, logramos que se haga, que se construya un nuevo jardín. Uno de los pocos jardines que se construyó en el tan anunciado por Macri plan de tres mil jardines, creo que de cincuenta que se construyeron en realidad, tuvimos la suerte de que uno sea nuestro. Sí, pasé, por ahí está lindo, la verdad que se lo ve completo por lo menos, ¿no? No, además imagínate para nosotros que la maestra, los niños que vienen de tener clase en un aula debe tener cuatro por tres, es el sueño, digamos. Claro, claro, claro. Y además con un contexto de fuerte crecimiento demográfico, entonces hay una matrícula que cada vez necesitan más espacio, que esta es la situación que se ve en todos los niveles educativos de la falta de... Sí, sí, lo pude vivir en carne propia, aquí en la parada del colectivo de una chica que se venía desde el Manzano porque había conseguido lugar aquí en la escuela de Villa de los Altos, ¿no? Sí, 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 pasa todo el tiempo, es más gente que... Bueno, sí, como sabemos acá cualquier vecino o vecina de la zona sabe esa realidad. Bueno, cuestión que entonces nosotros súper contentos, contentas con el edificio nuevo dijimos, bueno, qué bueno, ahora sí empezamos bien, además ese edificio incluye sala de tres, que es otra cuestión también importante. Bueno, cuestión que llegamos al bien y nos dicen, no, el lunes no hay, para el lunes no hay ni maestra para las salas de tres, de turno mañana a turno tarde, ni maestra para la sala de cuatro turnos mañana, ni maestra para la sala de cinco de turno tarde. Bueno, obviamente... Un plantel, básicamente, ¿no? Un plantel de... Claro, que además todos habíamos ya, imagínate, se había matriculado los chicos, se nos había confirmado el lugar, ¿por qué no iniciar el lunes como corresponde a las clases? Entonces, bueno, ahí empezamos a movilizarnos con las familias y, bueno, hasta ahora venimos como consiguiendo promesas, esperamos que esta semana se concrete, hay una cuestión, digamos, estructural en el Ministerio de Educación en relación a las designaciones, que nos parece que es algo que está bueno alertar a la comunidad y atender, porque no puede ser, las personas, digamos, los cargos, las trabajadoras y trabajadoras de la educación, los cargos se designan recién la primera semana de marzo. Claro, cuando ya hay... En realidad deberían ser designados por lo menos una semana antes. Por lo menos. Claro, porque si no, digo, después se agitan muchas veces desde el Estado el discurso de que tardemos clase porque las maestras, los docentes hacen paro. Claro, pero en la cuestión del funcionamiento del mecanismo de designación, bueno, en este caso, muy sobre la hora. Muy sobre la hora, y muy sobre la hora también enterarnos de que no se sabía si el edificio estaba o no habilitado, bueno, una serie de grises que uno siente realmente que no hay posibilidad de que se nos plante este tipo de cosas a un fin de semana de iniciar las clases. Bien. Así que, bueno, en concreto lo que pasa hoy es que todavía está toda esa población de chicos y chicas de sala de tres, de sala de cuatro y sala de cinco que no han empezado las clases. Ah, no han empezado. No es que están yendo y están en una multisala. No, no, no. No, no. Lo que es la matrícula de sala de tres que no empiezan las clases. Entonces, bueno, estamos en este sentido de lucha, tratando de darle visibilidad al tema, porque ya sabemos que también escuelitas como la nuestra ya se parecen perdidas en la nada, cuando en realidad no estamos perdidas en la nada. Claro, claro. Bueno, así que eso. Y ahora, bueno, nos han dicho que posiblemente el jueves si iniciemos, la movilización que hemos dado también ha facilitado que se agilicen cosas, por lo menos que no estén una semana para firmar algo, que es una cosa, por ahí suena, la verdad que a uno como mamá le molesta, porque viste que a uno te digan, no, bueno, vamos a ver, viste, y en el medio tenés un chico que ya inició... Eso te iba a decir, porque en el caso de la sala de tres años, bueno, son los que recién se adaptan al sistema educativo, pero los que tienen cuatro y cinco es como que ya tienen que estar en su ciclo lectivo, ¿no? Como todo estudiante, ¿no? Claro, claro, y además porque lo que encontramos rascando, digamos, es básicamente una falta de consideración de lo que significa esto, ¿no? De que tiene que empezar la clase luna y estamos todos de acuerdo. Ajá. Empecé a molar. Claro. Bueno, hay mensajes que están llegando en este momento, Guada, aquí a la radio, me dicen, preguntá qué pasa cuando esos chicos pasan en la primaria, porque hay multigrado, y por la falta de aulas, me pone acá una madre, una mamá también. Bueno, eso es una cuestión de la que también conozco bastante porque soy mamá de primaria también. Ajá, bien. Nosotros venimos sosteniendo una lucha hace años para que se nos amplíe el edificio nuestro. Bueno, nosotros funcionamos en un chalecito que tiene casi 70 años, el chalecito es muy pequeño y esa matrícula, obviamente, que ahora se expande con el jardín nuevo, va a traccionar la matrícula de primaria, que ahora también funcionaba con esta modalidad de multigrado. Evidentemente, eso va a tener que dejar de ser así, porque si no, tendríamos que ir a un mecanismo de sorteo, cuando en realidad hay mucha necesidad de escuela en la zona. Claro, claro. El elemento, para decir que acá hay una escuela, hay cientos de miles. Entonces, nosotros seguimos esa pelea para lograr que se nos amplíe el edificio, o que se nos haga un nuevo edificio, y bueno, y esto de poder realmente inaugurar como corresponde el edificio de jardín y empezar a funcionar ahí, bueno, tiene que llevar, por obvias razones, a que se acelere efectivamente la construcción del jardín, perdón, de la primaria. Y bueno, ahí estamos, supuestamente nos habían dicho que estaba todo aprobado, pero por una cuestión presupuestaria, en estos cuatro años de gobierno de Macri que pasaron, no se pudo hacer. Bueno, esperemos que ahora el panorama cambie, porque la verdad es urgente. Claro, claro. Esto es urgente. Una necesidad que... Es urgente porque además ya, hoy por hoy, o sea, el año que viene, nosotros vamos a enfrentar la situación de los niños y niñas que egresan de sala de cinco, que ya va a ser el doble. Claro. Bueno, entonces, bueno, sí o sí esto, esperamos que traccione a que el gobierno provincial se ponga las pilas y nos mejore las condiciones. Por supuesto, sobre todo lo que es educación, salud, bueno, son áreas muy sensibles, y en este caso, bueno, niños, niñas que están asistiendo ya a lo que es la primera etapa de su vida educativa, ¿no? Así que bueno, vamos a seguirlo muy de cerca al tema, Guadal. Vale, buenísimo. Y pido también a los padres, a las madres que están escuchando, que repleguemos también la información para que así, si hace falta comunicar algo, o si hace falta movilizar, ya saben que los micrófonos de acá de la radio están abiertos para eso, ¿sí? Bueno, nosotros sumamente agradecidos, vamos a seguir, como te digo, movilizados por este tema de los edificios, infraestructural, y bueno, así lo mantendremos al tanto, y también sabemos que es una situación compartida por todo el corredor, por toda la región, con lo cual me parece que está bueno que la educación realmente deje de ser solo en los discursos algo prioritario, y se materialice en el acceso efectivo y real a un derecho que ha costado mucho a toda la sociedad argentina construir, ¿no? Sí, totalmente. Excelente.